Justamente un nuevo aniversario del trágico 20 de diciembre fue la fecha elegida por Eduardo Dualde para lanzar su candidatura a presidente. El exmandatario entró de lleno a la polémica sobre la actuación policial. Represión no es matar, dijo. Consideró que la idea de avisar que el Estado no va a reprimir es un disparate. Se puede poner orden sin tirar tiros, dijo el exmandatario, aunque no mencionó que él mismo debió adelantar las elecciones durante su gobierno luego de que la bonaerense acabara con las vidas de los militantes Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Los argentinos tenemos que hermanarnos y construir un proyecto nacional, dijo Dualde. El lanzamiento fue en Costa Salguero. El primero de los objetivos de este tiempo son las políticas de Estado. No se aguanta más. Cada 7 años en promedio estamos refundando la Argentina y entonces la refundimos. No se aguanta más esta circunstancia. Y el tema de la seguridad ciudadana, que lo estudiamos en su faz preventiva y represiva. No tengan miedo de hablar de represión. Represión no es matar a nadie, sino es cumplir con una función indelegable del Estado si queremos vivir en un país que progrese. ¡Qué fuerte el aplauso! ¡Qué fuerte el aplauso!